Buenos días, segundo día en Nara. Voy otra vez a la conferencia para unas charlas que me interesan y después habrá otras charlas que no son tan interesantes y de un memorial y no sé qué historia. Así que aprovecharé ese tiempo para visitar Nara un poco más. Hace mucho calor hoy y además voy con camisa. Me estoy muriendo. No me quiero imaginar cómo es el verano aquí. Ah, como parte de la conferencia esta noche tenemos cena y visita guiada en el museo. Lo digo porque lo tengo justo aquí al lado. Y tiene súper buena pinta esto. Me dirijo a Kasura Taisha, que es uno de los templos que hay en Nara Park. Este templo tiene la particularidad de que tiene unos farolillos dentro. Bueno, pues ya he visto el templo. Está muy chulo, sobre todo la habitación de los farolillos. Ahora hay unos jardines por aquí y después hay otro templo. Voy a verlo. Pues aquí estoy en el otro templo que os decía. Se llama Wakamiya Jinja y forma parte del complejo de templos de Kasura. Está muy bien. Es muy bonito. Es mucho más tradicional. Bueno, todo de madera. Muy chulo. Me acaba de hacer una encuesta a un grupo de chicas japonesas de instituto. Son tan monos. Y visten tan tan bien. En serio, tienen estilazo. Todos. Mira que yo no soy de comprar cuando viajo y tal, porque no sé. Pero aquí tengo unas ganas de comprarme ropa y cosas así. Es que... Mucho estilo. Bueno, ahora voy al templo de Todaishi, que es la estructura de madera más grande del mundo. Y dentro tiene un budo. Me siento acorralada por riñas japonesas. Están en real world. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 He salido del templo ¡Qué agobio! ¡Madre mía! Muchos niños Me acaban de entrevistar a otros niños Estos eran muy pequeños Y se lo habían aprendido todo de memoria Me hacía mucha gracia We are studying English May we ask you a few questions Me lo decían en plan canción ¡Gracias! 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 Estoy aquí sentada En uno de los salones Esperando que se calme un poco Y vamos a ver esta vez Y vamos a ver esta vez ¡Qué guay! Me acabo de tomar un té Y les he preguntado cómo lo preparan Porque claro No es el típico té verde de bolsa Es el té macha de powder En polvo Entonces me ha enseñado Entonces me ha enseñado cómo lo hacía Y pone dos cucharadas de té Es como una cucharada de madera Así como fina y alargada Y agua caliente Y entonces lo mezcla con Ya sabéis Ya sabéis cómo es el mezclador este de bambú Durante un minuto Y ya está Y está buenísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!